Música Muy buenas tardes amigas y amigos como están, espero que estén super requete bien Porque hoy día seguiremos con la aventura del príncipe de Persia, el alma del guerrero Así es Habíamos quedado después de la persecución del Tahaca Así que, y nos llevamos 5 minutos, comienza el fe de lobo y empezaron los guamazos No tenía que acabar así, bueno, la verdad es triste Puberancio Ya, ahora sí, sigamos ¿Se acuerdan que el Tahaca había perseguido al príncipe por acá? Miren, esto está más, claro En esta parte aquí, el cabro se lanzó y después ahí Se salvó de chiripa, podemos decirlo Ah, tengo que salir otro Uy, chau, loco, chau Ya, take this, ya, listo, te cuide Ya, ahora, ¿para dónde hay que ir? Por allá, por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha Vamos por la izquierda, veamos a ver qué onda Ah, ahí está, ok Mmm, qué loco, miren qué loco Y esto es raro porque en el pasado Ah, qué onda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Va? Qué raro Bueno Ah, está al otro lado Fíjense, qué loco, miren esto Qué loco todo, qué loco, qué loco, qué loco Parece una especie de barandilla, parece a ver Eh, no Me maté Pero no Mejor retocerlo con el tiempo No, bueno La escursión te mató al gato, como dice el dicho Ya Ahí tení, ahí tení el respeto que te merecí Take this, ¿te gustó? ¿Rapitamos? ¿No tenemos el paso de Big Dance? Bueno Listo Ni si todo falta tanto cuestión A ver, voy a cambiar la espada Ahí está, el hacha, perfecto Miren qué loco, miren qué loco A ver qué hay por acá Ah, ya como el del Miren qué loco Eso es Muy bien, muy bien, muy bien Hay otros más Ven para acá, ven para acá Ah, fallé Chupa allá No importa, no importa, no importa Ah, porque fallé otra vez Chupa allá A ver, a ver, a ver Anda aquí, ven A ver Oh, buena, buena, buena Ya, así Uuuuuh Ya Take this Ya Tú tenías el tuyo Y yo tengo el mío Así que Uuuuuh Take this Les tocó, santo remedio Sonaron los bicharracos Ok, ahora pa Mi, qué locos En En el presente El carro tenía que correr Por todas esas paredes Ah, con razón Pues miren, miren Qué loco Resulta de que, claro Miren ¿Se fijaron? Jojojojo No, simplemente Este castillo es súper tenebroso Le embarró Ya me dio cosa Ya, veamos Eh, ya Aquí hay que calcularlo muy bien Viene esa Ya se va Ya, ahora sí Ya, ahí está Y A ver ¿A dónde quiero ahora? Buena pregunta ¿Será por acá? No A ver Ah, ya Ya me acordé Me acordé Me acordé Déjale Uy, uy, uy Por un pelito Por un pelito Y le embarró Ahora sí Uy Uy Vale Nada En la otra ni siquiera había Este asunto O a lo mejor Ni me fijé en el presente Quién sabe Ya, sigamos guardando la partida Porque Aquí uno nunca sabe Ya Ok Fíjense Qué bonito Está aquí En el pasado Y en el presente Era un montón De Escombros No No Realmente Era bastante Diferente Como era el asunto Ya Antes de que No permitáis Que pase Y si quiero pasar ¿Qué onda? Ah Fallé Ah, ese no era el combo ¿Qué quería hacer? Ahí está Eso me gustó Allá Allá Ya sé Cómo se hace En el combo Bueno Más o menos Ay, no Otra vez Tuvo que salir Oye, loco Oye, loco Oye, loco Cálmate O, cálmate A ver Eh, ve Ya Ya, sómate Oye, loco Oye, loco Oye, loco Eso no Adiós, te cuide Eh, te ven pa'ca Eh, ok Eh Ahora ¿Qué hay que hacer acá? Ah Quiero que ya Me acordé Pero primero Vamos a Finiquitar Esto Picharraco Ah, buena Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y ¡Jua! A los breakdance Take this ¡Jua! Eso me encantó Ya Ya Hoy es lo que pensaba Adiós a las locas Esa Y No trae ni una persona Por fin Ya Una imagen desbloqueada Ok, está muy bien Está muy bien Está muy bien Aunque esta hacha ya Está con fechas de caducidad Así que vamos a Cambiarla Ya Ahora ¿Qué Tengo que hacer? Muy buena pregunta Parece que Si la memoria No me falla Parece que Algo tengo que mover Por acá Ya 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 La memoria Ya se me Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Que hay que ver Que se por acá Claro Resulta de que A ver Hay que buscar Otra cosa De las de por acá Parece Creo que hay como Unas tres palancas Si mi memoria No me falla A ver Vamos a mirar Por acá Si mi memoria No me falla Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah no Esto era de Otro pasadizo Ok Ok No Aquí no había nada Que Que mirar Ok 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 Entonces Entonces ¿Cómo había que hacerlo? A ver Resulta de que A ver Si la cosa Está ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah no Ahí está bien Ahí está bien Pero Hay otra palanca Que hay que mover Pero Ah onda Rechupa Ahí está Vamos a averiguarlo Mmm Creo Creo Que ya me estoy Acordando Parece que Hay que subir Por esta Pucha No se sube Nunca el cabro Ya voy Por fin se subió Ok Pero 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 Parece que Tampoco es por acá Creo que Ah Ya 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 me acordé Ya me acordé Era por acá Mmm Ya 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 se me alumbró la ampolleta Literalmente A ver Creo que Esta cosa Debería ir Por acá No A ver Espérate Parece que era por ahí A ver Si la memoria No me falla Claro Ahí estaba El asunto Ahí estaba Claro Y de acá Mi Que loco Que Recontra Hiper Mega loco A ver Insisto Este cabrón Siempre le toca El camino Es difícil Embarrar Ah Con que aquí estaba El El asunto Claro Y por acá Claro Debería ir Por aquí Aunque A ver Espérate Creo que La embarré Un poquito Para que sí Sí Creo Creo que La embarré Sí La embarré De vuelta Ok A ver Veamos Claro Llama acorde Llama acorde Se supone de que La parte más larga Tiene que ir Acorde Para allá Claro Y así Da el mejor acceso Para Espaces del cabro Ahí del príncipe Ahí está ¿Ven? Bien Qué loco Qué loco Por lo que yo me acuerdo Después En esto Se abría la compuerta Pero creo que era Cuando más se avanzaba En el juego Creo Ya Uy Ok Entonces Ahora Ya 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 Hay que activar Esta otra palanca Y Esa se va Para allá Por lo tanto Ahí está Ahí está Vaya No No resultó Shwata Shwata A ver A ver A ver Espérate Hay algo Que hay que hacer Creo que algo Hice mal Entonces Si la cosa No funciona así Tiene que funcionar De otra forma ¿Verdad? Ah no Espérate Espérate Está bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Espérate Creo que era por allá Hay que intentarlo Todavía nos queda arena Del tiempo Así que La chunte Buena 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 La chunte La chunte Así me gusta Así me gusta Así Si 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 Ya Ah Menos mal que había agua Aquí Aguita 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 Ah Espérate Pero como no funciona El agua Ah Pensé que había agua Ah no Hay que activar Primero esta cosa Ah ya Ahí está Ahí está Los mecanismos Que dijo La malagradecida Claro Ahora sí Ahora sí Estamos hablando Interesante Pero el asunto No se queda acá Resulta Que debemos De Encontrar Una Especie De O sea Debemos De Sincronizar Esas Como Atalayas Podemos decirlo así Y ahora Ahí Me imaginaba Que por acá Había una mejora de vida Uy Ojo 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 Vamos a Funcionar A analizar un poco El tiempo Porque si no Esas cuestiones Van a hacer Turumba Ah Por lo menos No estuvo tan complicado El de la otra vez Sí que La embarró Ahí está Ahí está Listo Ya ni me acuerdo Cuál era la mejora de vida Que habíamos hecho A ver Recapitulemos Bien A ver Recapitulemos Recapitulemos El primer La primera fuente de vida Fue En Al principio del juego Claro El segundo fue De la pelea contra Yajdi Sí El tercero Fue En 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 este De la entrada Del castillo Sí De la entrada Del castillo La cuarta Fue En el Si mal no me equivoco Fue En la primera parte De esta zona Claro Y Esta sería La La quinta Vamos bien Si seguimos Averiguando Donde está La La mejora de vida Y después vamos a tener El final Verdadero El final resulta De que Como les digo Un poco de spoiler El príncipe No se enfrenta A Kailina Sino que se enfrenta Directamente Al Dajaka Por lo tanto Es el final Canónico Del juego Dale Así que hay que Hacer La lucha Ahí está Y un Poquito más Para Y Ya Ok Entonces Si el asunto No me falla Esto debería ir Por Acá Creo que no A ver Ah no Espérate 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 Ahí sí Veja Ya Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ay no Ya salieron Los simpáticos Chupaya Ya se dan cuenta Otra vez está Haciendo el cabro A ver Uy Espero que esto No Lo dejas A ver Espérate Ah ya Creo que Esto si me lo Me equivoco Hay que Accionarlo Ok Ok Ahí está Ya Ok Ahora ¿Para dónde? Poder bajar No más Para no hacer El viaje tan accidentado Ahí está El asunto Ya Ahí está Te voy a sacar Resalente Ahí está Ok 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 Yuntale Yuntale Ya Y por acá Listo Llegamos a tierra firme Y ahora Que se llame La chico De pelita Mi alma Oso Compadre Eso me gustó Listo Yo también Te combo De luz Y Y Excelente Excelente Me gustó Me gustó Me gustó Vamos a tratar De recuperar un poco De arena de tiempo Porque Nos quedamos sin municiones No No hay que municiones Nos quedamos sin Sin Arena del tiempo Ahora veamos Si Mi memoria No me falla Si Mi memoria No me falla Esto debería ir Por acá Ahí está Ahí está Mire Bien Logramos la primera parte Excelente Claro Había que seguir Los patrones Del Del detalle Esto Del Mosaico Podemos decirlo así Claro Y por allá Se va Todo el agua Ya Ya se activa Los mecanismos Que castillo Más Chiflado Objetivo Utilizado en el mapa Veamos Ah ya Activa la segunda torre De acuerdo Vamos Vamos para allá A ver Ahí hay otros chistos Ah Tuvo que salir La loca esa Intentamos Fliquitar A estos tipos Lo más rápido posible Me voy Cállate Uy Ah Fallé 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 Espérate Ve Dejale 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 Bien Uy Casi Ah Sonaste Y Tu También Adiós Ya Y Esta es una hecha Perfecto Perfecto Sigamos con el camino El mismo camino del Dejaga Pero con más peli No me di cuenta Ya Ahora Si Ya En serio Por lo que ha empezado Oye Oye Compadre Yo estoy aquí Paseando Estoy vacacionando Si Yo también Me estoy cansando Tranquilo Príncipe Si estamos la misma Ah Oye Oye Ya Atex Tú Te Fuiste Casi Le embarro Pero no importa Estamos bien Estamos bien Ah Ya Por favor En serio Hola Hola Caudiosa Ya Ya La que está Para allá Ya Ahora si Antes de que vengan más A ver Apúrense Cierran Pasar Ya Ahora si Que paso Que paso Que paso Tocada Uy Ya Ahí por lo menos Estoy más tranquilo Por lo menos No hay que hacer La cabreta raga Podemos decirlo Sin Andar corriendo Por la pared Con riesgo De que Una de esas sierras Le peguen Al Al príncipe Ya La mejor Espérate ¿Cómo ha ocurrido esto? Ya Listo Santo remedio A lo rápido Y seguro Ya Uy Bien amigos Parece que no Ya Pero ahora Uy Eso Hay que arrendizar El tiempo Porque si no No va a funcionar Bien En serio Ya Aquí vamos a intentar Finiquitarlo De lo más rápido posible Para Si Eso mismo compare Gas Chao Y Tú también Chaíto Por lo menos No dejan hachas Eso es lo importante Ok Entonces Ahora ¿Dónde? Rechupaya Ya 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 Entonces Vamos a intentar Finiquitar esos sujetos Ahí Con un Super Hacha Tampoco 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 Cálmate Un poquito Tanta 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 Deja de Oso Eso me invito Excelente Excelente Vuelo que no se muere A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sócate Excelente Ok 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 Entonces A ver Espérate 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 Ah Ya 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 A ver Tú Estáis Sonado Porque Hasta aquí Nomás Va a quedar Para todos Los breakdance Y Tentes Me encanta Ese ataque Me encantó Ya Otra espada más No más gente bloqueada Y Claro Ahí está Así que Hay que Ralentizar Porque si no Esto se va a acabar Luego Y La gracia Chupaya Creo que lo estoy Embarrando Espérate No te voy a pulir No te voy a pulir Ya Listo Llegué Claro Entonces Activo Esa palanca Que está Para allá Que está A la derecha Pero bueno Hay que llegar Allá Hay que llegar Allá Si no No se vive de nada Claro Va No se activa nada Qué loco Ya Espérate 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 Ya Creo Que ya Entendí Lo que había que hacer Si la memoria No me Falla Seguro Seguro que lo sabéis Al ver ¿Qué? What? Ah Claro Y aquí Claro Aquí resulta De que Vaya 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 Qué loco Qué loco Ya Ok Espérate Espérate No nos percibiremos Bien Está la imagen desbloqueada Ok Perfecto Y Sácate Sácate Que te saca Te dice Otra más Que te cuide Te dice Oye porfeo Te cuide O que son porfeados Sácate Te cuide ¿Alguien más? No Ya Ok Perfecto Y ahora sí Con Re mucha calma Y tranquilidad Logramos Esta primera zona Pero espérate Antes de Voy a tomar un poquito De agüita Porque el cabrón Lo están haciendo Pedre Así que no queremos Que eso suceda Y como ya no tengo tiempo Yo me voy Adiós Chaito Te fuiste Te quedaste con las ganas De pelear Así que nos vemos Adiós Hasta la próxima Sayonara Ya Después de guardar la partida Voy a primero A Irme por acá Para hacer el viaje Más cortito Y no tener que gastar Tantas arenas del tiempo Porque muchas Que se hacen falta En estos momentos Ya que la siguiente zona Es así que es pelúa Así que Buah Buena Así que hay que Estar con la Mayor cantidad de arenas Del tiempo posible Bien Uy No me acordaba De esta parte No me acordaba Ay Chupa ya Uy A ver Ay Uy Ah Bueno Al menos se murió Con su propia trampa Ay Ya Por lo menos Le di su chinchurrazo Sois vos Diría que parecéis Sorprendida de verme Sorprendida solo De que insistáis En prolongar lo inevitable ¿Por qué me habéis ayudado? Sí Pues No lo sé Supongo que en parte Porque me recordáis A la emperatriz O a quien me gustaría Que fuera ¿Qué queréis decir? Ya vos deconía Ya Ok Buen punto Comenta saber la fecha Y la forma de su muerte Cuanto más se aproxima Más sufre por ello Y desearíais que luchara Contra su destino Como yo Es posible Que eso le diera Una razón para vivir Dijisteis que esa Era la razón En parte ¿Cuál es la otra parte? Ya voy Ya voy Toda mi vida Toda mi vida He sabido Que lo que está escrito En la línea del tiempo No se puede alterar Pero algo en el interior Desea que vos lo consigáis ¿Creéis que lo haré? No Pero os admiro Por intentarlo Gracias Vuestro nombre Ni siquiera Os lo he preguntado He sido muy... Soy... Soy Kailina El reloj de arena Ya está medio vacío Suata, suata Ok Has conseguido Espada de león Esta espada mística Te permite almacenar energía Úsala para liberar energía En ataques devastadores Ah... Ya Ok Entonces Eh... Eh... Gracias Bueno ¿Será? Por lo menos La tipa dijo que Admiraban La terminación del príncipe Así que... Eh... Algo es algo Aunque todavía Así complicado Porque no invitó Al asadito Mmm... Ya Entonces Entonces ¡Uy! Aquí Al otro lado Como ya lo hicimos Acá Entonces Vamos Ya Esta parte la hicimos Es la mejor adivina Oye Kalina ¿Qué está yo haciendo ahí? O sea Se quedó quieta Se buvió parece Jej Jej Ahí está la segunda parte Esta parte sí que es peluísima Así que No se sorprendan Si pierdo cada rato No hay aviso Jej Jej Ok ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde nos llevará? A ver Tengo Ya A ver Vamos a ver si Bien Un hacha Perfecto ¡Uy! ¡Uy! Ya Ahí está bien Ahí está bien Ok Eh... Ya Por acá ¡Uy! Bien ¿Qué ocalina Como estoy? Ya Ok Llegamos a esta zona Al final no era tan difícil Ah Ahí está Por lo menos está Le dio una espada Una espada nueva al príncipe Así que por lo tanto Eso podría llamarse Como una ayuda ¿Cierto? Yo creo ¿Qué opinan ustedes? Díganme en los comentarios Para poder saber si realmente O sea ¿Qué opinan ustedes? Si realmente Kailina Ayuda al príncipe Por buena onda O por penca nomás ¡Bájale! ¡Bájale! Echa el castillito Para bonito Ya Aquí Sí me acuerdo Hay que ¡Uy! Pared por pared Pared Por pared ¡Niaaaa! ¡Niaa! Insegi Cristo El castillo Es para más Cabro Un castillo Al que Ni que Me gustaría Ir a visitar Ya Ok Espérate 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 Ah ya Ah ya que Que loco Mucha castillito Insisto Esta gente no quería a nadie en el castillo Lo he repetido en todos los videos que he hecho Pero es que Imposible no Imposible no evitar hacer ese comentario Porque como tantas Trapas mortales O sea está bien que Que el reloj de gana sea importante Pero hasta el nivel No sé Como que exageraron Pienso yo Ya Ok Con mucho cuidado Ya Ahora si llegamos a tierra firme Ahí está Ok Aquí se ve algo Ya Oh que loco la espada está Ya Venga para acá Venga para acá Y Júpale Bueno Oh Eso sirve un punto Ya Venga para acá Y Suádate Bien Así Ven para acá Ven para acá Ya Tú también Venga para acá No me hagas tu arata Que no importa No importa Venga para acá Que venga para acá Dice Tú también Ya, espérate Ah, chupaya Espérate Ya, ahora sí, ven para acá Y... Chupaya Espérate, ahora sí Y... ¡Pues suerte! Uh, buenísima la espada Buenísima Ya, ahora sí Vamos a avanzar por acá Oh, 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 oh Chúate, chúate, chúate Chúate, chúate, chúate Chúate, chúate, chúate Chúate, chúate Ah, no Buenísima la espada Chúate, chúate Ah, chupaya Me pasó igual Creo que me atropelló un camión ¿Cuál era ese Pokémon? Ya, ya A este sí que me acuerdo Ay, qué pe Atacarle de las patas Chupaya Ya, ahí sí ¡Baja! Uy Estos gatos sé que son difíciles Hay que atacarle las patas Ahí está Y A darle de puro chinchorazo En la cabezota No debía de pillarme Ya Ya Cuando empieza a hacer eso Chupa ya Ya Ah Ya Ya Bueno, ya en aquí Ouch A ver Esperate, esperate Necesito, necesito Necesito arenas Necesito arenas Necesito arenas ¿Dónde están los Los jarrones o Ay, 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 ay Aquí se viene Uy Necesito arenas ninguno tiene arena del tiempo chupa ya, esto está mal esto está mal ya, ya no falta nada de tejetón y fatality listo ya vino que los de Sony sacaron inspiración de esta parte para que haya donos de Colossum vamos a buena bien bien, 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 bien estamos avanzando estamos avanzando algo que siempre me ha preguntado ¿qué oculta esta puerta? bueno, supongo que nunca lo sabremos ok, esto ¿qué lleva? a ver a ver quedemos por acá ok en esta parte en esta parte sé que hay como igual como dos dos esto es del tiempo o sea, de fuente de vida pero después tendré que ver una guía porque no sé de donde el asunto parece como si todo fuera una máquina con los años ¿qué sirvió? uy ay, qué onda chupaya una criatura bastante sospechosa como una especie como de un perro o algo así pucha, ni me dejaron arena del tiempo que apretado a ver debe de haber por acá algún secretito debe de haberlo a ver no no hay nada por acá pensé que la puerta se podía romper pero al final no fue así parece ok, ya pasé por esta parte baja a ver ya ahora sí espérate no todavía no a ver ya creo que no tampoco ok algo hay que hacer por acá pero no me acuerdo en este preciso momento a ver ah, ya 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 se me ya me pegué la cachofa ya espérate no hay que ser tan precipitoso uy sin duda yo creo que esta es la zona más difícil del juego oh mi drone en persina buena ya 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 ok aquí parece que tengo que ralentizar un poco porque si no el lente del tiempo se acaba y después va a ser más difícil ya ahí sí ok a chupaya ok hay que chuntarle viejale me precipité ya ahora sí ya ahí sí ojalá que haya marina del tiempo por ahí bájale qué onda con esos picharracos baja quítate 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 uy loco pesado bien uy 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 qué loco a ver será posible que por acá por acá haya algún secreto no tampoco de acuerdo chupaya saca 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 parece que esto le dieron un pedigree alterado parece déjale ni siquiera fue un master dog o algo así porque parece que fue comida de la corporación hombrela parece como tan raro los perros supone que los perros deben de ser más amigables ok y ahora a dónde tengo que ir buena pregunta ah ya ya me fijé ya me fijé ya me fijé ya era por acá claro ahí está el asunto lo hay claro es por acá es por acá y si la memory no me falla hay que tirar ya ahí está bien ven para acá ven para acá tú bueno fíjate bien no me bajen de bloqueada excelente 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 necesito esta es la parte más dificultosa del juego uy ya que aquí ponen en prueba toda la habilidad de parkour del príncipe insisto aquí solamente alguien con esta agilidad podría superar este obstáculo porque alguien promedio sonó la primera más o menos me hizo recordar el asunto este del de la última cruzada de Indiana Jones se acuerdan en la escena del de las tres pruebas más o menos algo así si Indiana Jones no hubiese hecho la voltereta hasta ahí no me hubiera quedado indie uy a ver ya ahí está no no puedo subir por acá y ya para hacia atrás bien un momento se me ocurre sácate ah no me adelanto mucho ahí está esto lo vi en el trailer del con el tema de I understand alone por eso reconozco esta parte ay no tengo que hacer otro quiltro sácate quiltro ya quiltro va pesado ahí está que quiltro uy incito que clase de comida le dan a esos perros porque no es normal con púas más encima después explotan pucha que clase de perros son eso ok ah shuata volare shuata sáquense de acá sáquense pesado ya quietecito ay que hice que hice que hice sáquense fíjense que no se murió ah ya ah ya si aquí hice para espérate no a ver a ver a ver a ver a ver a ver a esa parte ya la hice claro ya pasé por acá yo sé esto yo sé esto otro entonces significa que debo irme por acá entonces a shupaya no definitivamente necesito el este asunto ya si porque si no va a ser imposible aunque yo me quedé sin arena quema la pata ya pero no estoy equivocado se llega que estoy bien uy 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 Ya, 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 ya Chupa ya, a ver A ver Ah, ya Ahí es Ahí está Bien Ahora sí Ah, no Ese era para regresar Ok Ay, agüita, 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 agüita Necesito agüita Agüita Allí, dos, allí, dos Ya Demasiado adelantado para la época La tecnología que utilizaban acá Ok Se armó la pelita chica de mi alma Sí, no, chiste Uy Y sonaron los tres No me acuerdo de chapulín Un chapulín colorado Ya Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya 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 ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? Ya Ahora sí Ahora sí Vamos para allá Súbete Excelente Ahora ¿Para dónde? Ya A hacia la izquierda ¿Quién? Fua Atacadme ahora Cádese compadre ¿Por qué no discutimos con un anzahito o algo así? Más tranquilo En buena onda Ahora si Y Déjate lo que hay ya Ya, ahora si Ya Ok Vamos por la izquierda A ver que pillamos Ay no, salieron los kiltros Salieron los kiltros Oye imperativo Del tiempo no es por nada Pero dale de comer algo saludable Esos perros Sácate Quítate de acá Quítate Uy Kiltros es odioso Ok Por aquí Ay Bloqueado el paso Ah no, espérate A lo mejor Hay algo más A ver, espérate Vamos a revisar A lo mejor aquí hay una Otra Este asunto de la Mejora de vida Ya voy Ouch Eso no estuvo bien Tengo que realizar esta parte Ah Ya Ya me voy acordando Ya me voy acordando Pero Esperaré Antes de Déjame revisar otra cosa Porque no No revisé nada Por la derecha Así que Ay Au Ay Ay Uy Eso sí que dolió Pues ya Pase Sí loco Qué onda Ya Ya Veamos que Me Ahí está el Misterio Man Ahí está el Misterio Man ¿Quién Rechupalla será? Excelente pregunta Ya Ahí sí Uy Uy Ok Significa que Estamos Bien Ya Uy Que simpático No dieron ninguna Ninguna arena del tiempo Ok Ok De acuerdo Ok ¿Qué pasaba? Ay Shupaya Me imaginaba Que tenía que ser Un gigante Y me hace Tengo tan Poca vida Pero ahí tengo Que ser Más Más Veloso Que este Que este Tejetón Ya Ahí está Vamos Vamos que se puede Espérate Ay Ah Me barré Él hacia la derecha Ya Ya A ver si Ni hablo porque estoy Reconcentrado Bien Finiquitado Te fuite Bien Bien Uy Pensé que no lo iba a lograr Pero lo logré Uy Aquí ¿Qué hay? Ahí Vamos a ver Ah ya Creo que no debía pasar Por esa parte De la Esquichuata Espérate Vamos A ver ¿Qué onda Por acá? Quizá Encontré un pasadizo secreto O la Mejora de vida Y No Eh Solo muerte Subitar Ok No regresamos Bien Salió Bien Yarraco Ajá Y Huah Ay Aguita Aguita Tanto Que quiero Aguita Bien Te dije que empecé Una vez la Voltereta A ver Espérate Ya A ver Que anda con esto Ajá Ok Se abrió Ya Definitivamente Tenía que Hacer esa parte Pensé que Solo estaba De adorno Esa cosa Ok Uy Eso Como que Tiene pinta De estar Miedo Estartalado Oh Buena A la primera Buena Excelente Ya Ahí Ya 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 Ahí está Por lo menos Estamos recoplando La arena del tiempo Que Pucha Que importante En este momento Uy 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 Ok A lo rapidito 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 Bien Ok Ya Ahora si Uy La técnica Un poco arriesgada Pero Resultó Ok Uy Ya Ahí si Aquí Va Ya Menos mal Que estaba Esa cosa Trampa Pero También Ayuda Bien Uy 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 Ya Bien Llegamos A un A un portal Del tiempo Estamos bien Estamos bien Excelente Compadre Compadre Muy bien Muy bien Me gustó Me gustó Ah no A este A ver Uy Ese Está muy bien El otro Ok Y ahora Vemos este De acá No Era el De la derecha El de la Como se llama El otro De la derecha Si Era el otro De la derecha Y Vamos por acá Excelente Nos Fuimos Al Presente Al Oscuro Presente Estragos El tiempo Ese poder Te permite Atacar Y zanjar Con rapidez Una pelea Con el enemigo Ya Creo Que Ya capté El asunto A ver Tengo que Bloquear Voy a bloquear Ah no Ya me acordé Era Parecido Al otro Ataque Que hice En el Capítulo anterior Si Vamos a ver Que nos espera Por acá Me cambió Cambiaron las trampas Más o menos Esa trampa Está destartalada Lo cual Eso es Ventaja Pero a la vez De ventaja Porque la otra Sigue ahí O Bien Insisto Estas trampas Pucha Que son Loquísimas Ya La sierra Se mantiene En su lugar Ah Que pasó Que pasó Que pasó Ah Shítale Espérate Ah No me di cuenta De esa parte Claro Había que irse Para el frente Porque Ese otro lado Estaba Estaba Con el puro Barranco O sea Estaba la pared Cortada Así que Muerte Muerte Súbita Ya Ok Esa debe De funcionar Igual Sí Funciona Igual Está bien Lenta Así que Es una ventaja Para nosotros Oh Quiero Quiero estar Tartalado ¿Qué pasó Acá? Que loco Hermano Que loco Compadre Le embarró Ya Debo ir Por allá Me faltó Un poco De impulso Bien Excelente 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 Ah Ya Ya Oye Quiltro Pesado Sácate De acá A ver Si te puedo Pillar A ver No Ah Por aquí Vale El quiltro Casi Le embarro Sácate Fulgoso Ah Me fue Por las trampas Oye Los quiltros Pesados Uy Los quiltros Dios Moraleja Nunca Adoptan Un quiltro Ok Entonces Ah Ya Hay que hacerlo Igual Que la vez pasada Ojalá Que no salga Ningún Gigante A ver No se puede Subir Más Ok Será Vamos Para allá Ni siquiera Se puede Ni mover Está estancado Bueno Nos sirve A nosotros También Ya Igual Que la vez pasada Ahora Ahora Vamos Para allá Subiendo La pared Tranquilita Ven No se apura Y Tiene que aparecer Ay No Tuvo que salir Ese Simpático Ya Ya Eso significa Que se arroben La pelita Se armó la pelotera Mi alma Ven para acá Bien Uno menos Vamos Dando 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 el asombrecido Al Al Loco Ese El del El de las sombras Estamos bien Ya Vamos Dando Que chinchos Si hay Ay Ya Al menos Ah Shoot Shoot Para allá Ah Ven para acá Quiltroso Ven para acá Se da algo de utilidad Bien Al menos Se da algo de utilidad Sirvió El El Quiltroso Sácate de acá Sácate de acá Uy Uy Loco Pesado Uy La mea vida Que quito el cabro Y el acceso De acá Sigue estando Completamente Y de hecho Está peor Convene Se no andó Lanzarse por allá Porque lo más seguro Que es muerte Subida Ok Entonces Ya Estamos bien Uy Menos mal que estaba El agua cerca Está re Oh Está re mal Eh Para que pelear Si no hay nadie Por ahí Ok Mejor Ah no Creo que si tengo que pelear Ya ¿Para dónde tengo que ir? Más tarde Está bien Mala cuestión Me estaba complicando Por las puras No más Bueno que igual Tienen que perdonar Porque Como hace años Que no juego este juego Entonces Muchas cosas Se me Han ido olvidando Pero Ahí le estamos Recordando De a poquito Muy de a poco Pero Funciona Uy Uy Ajá Ay no Tuvo Tuvo que salir Eso Del lanza Shuriken Ya ¿Dónde que estoy? ¿Dónde que estoy? Ven para acá Bien Ok Ok Y por acá Mmm Ahí está El medio del asunto Que loco Claro Esa parte Estaba bloqueada En el pasado Porque Los mecanismos Estaban en pleno funcionamiento Y Saca Dejil trozo Bien Claro Resulta de que En el pasado Este asunto Estaba Con las aspas Así Con las aspas Completas Del mecanismo ¿Ven? Y ahora Ahora está ¿Cómo se llama? Está con agujeros En el O sea Está con el Podemos decir Con el Paso Podemos decirlo así Como está Tando estar Al lado Entonces Ahí Da el acceso Para que el Príncipe Puede pasar Claro Cuando lo fui A revisar En el En el pasado El asunto No estaba Nada así Ya Vamos a Subir por acá Algo me tiene Que salir Ahí está 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 Subete Subete Eso Muy bien Muy bien Estamos progresando Ya Hay que esperar Que se dé vuelta El mecanismo Y a pesar De los siglos Que pasaron Porque Supongo Una teoría Una teoría Que esto Ya que supuestamente Algunos Teóricos Del lore De Ubisoft Dicen que De hecho Assassin's Creed Y Prince of Persia Comparten Cierta Similitud En su lore Entonces Suponiendo Hagamos Ahora su posición Suponiendo Que Kailina Como supone Que es la emperatriz Del tiempo ¿No es cierto? Entonces Resulta Que Por todos Estos mecanismos Quizás serían Parte de los De los ¿Cómo se llama? Ay Serían parte De la primera Civilización ¿Cierto? No sé Ahí lo doy Para su Imaginación Ustedes dirán Si La teoría Puede ser Correcta O no Como digo ¿Quién sabe? A ver Venga para acá Ah Chupaya Ah Ya Ahí está Un triple kill Excelente Eso no Ay no Ya tenía que salir Oye Chupo Oye Kiltro Ya deja de estar molestando Sácate Ya Ahora Ahora Ven para acá Ya salgo de utilidad Ven para acá Ya salgo de utilidad Ya ven para acá Ven para acá Ya salgo de utilidad Kiltrozo Ven para acá Venga para acá Ven para acá Ven para acá tú Bien Ya Y yo me voy Adiós Ahí está El asunto Ahí está Uy Esta parte Si me acuerdo Oh esta parte Era re complicada Si mi mamá no me falla Esta parte Era súper complicada Y más encima Creo que también Veo una persecución Del Dajaka Así que prepárense Prepárense Porque Aquí se viene De lo lindo Ah Más encima Te voy a salir Las locas Esas Que me cargan Ahí Bien Bien Bueno No se finiquito Ahora Son a T Ya voy a cambiar El arma Porque ya está Con fecha de caducidad Así que Mejor Sigamos Ok Entonces Ahora Para donde Ah ya Era por acá Claro Y de ahí Para el frente Ok Uy Algo me acuerdo Porque Insisto Como hacía tiempo Que no juego El príncipe de Persia El arma del guerrero Entonces Muchas cosas Se me han olvidado Bastante Pero Creo que Mi memoria No está tan Errada Como pensaba Ya Ven para acá Ah Que onda Oye Loca Deja de atacar Por la espalda Bien Ok 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 No Por acá No es Entonces Se pone aquí Ah Ya Creo que era por acá Creo Creo Si Si Era por acá Ok Para arriba No Tiene que ser Para el frente Entonces O era para el lado No Tiene que ser Para el frente Si Era para el frente Ay Espero que el de Ay Me asusté Me pensé que Me pensé que era el de La caca Me asusté Fuerza activa Uff Que malo Que el cabrón Me va a tener que pasar mal En este juego Ya Por 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 qué decir No deseo hacer los daños Y atacar igual O sea ¿Qué te entiende? Oye Ya Deja Deja de estar así Chinchociendo Si no Quieren Ya Si no quieren hacer daño Entonces no ataquen Simplemente Punto Ya Ya Uff Ya Uff Esas tipas Son Son Relatosas A ver Eh Ah ¿Dónde era el asunto? ¿Dónde era el asunto? Buena pregunta A ver Eh No Esta parte Ya la pasé Significa que Algo tengo que hacer Pero no es por acá Ah Era la escalera Ya Ahora Para el frente Bien Ok Bien 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 Ya Ok Estamos Estamos ok Estamos super ok Bien Yando Rescendiente Bien Bien Ya Sonado uno Buena Buena, buena, buena Me gustó, me gustó No, espada no Chao Por favor En serio No, ya Yo me voy, yo me voy Chao Se fueron Se quedaron con la gana Adiós Me voy Adiós Porque si no me equivoco Creo que por acá el asunto A ver Veamos la mapita Sí, estamos bien Ok, espérate, espérate Ahí está Uy Bien Si igual La música como que Está diciendo Que algo malo se avecina Bien, llegué No, lo sabía Lo sabía Voy a poner La lenticación del timo Porque si no Ahí estamos un poco Sonados Ya Apúrate, apúrate Por favor Apúrate, apúrate 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 Que el de acá Que el de acá Que el de acá Que viene en camino Bueno Al menos algo de Arena del tiempo Dejaron Bien 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 Apuesto Que apenas Salte Si Me lo imaginaba Ya Que mello Que julepe ¿A dónde? ¿A dónde? Ya Mejor apúrate Compadre Chupa ya Chupa ya Que julepe Que julepe Que julepe Ya Llegué 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 Me dio El Me dio El válido Lo siento Dejaka Para la próxima Será compadre Ya Que loco Y simplemente Las persecuciones Dejaka Son Sumamente Perturbadoras A ver ¿Será por acá? No Sin duda Entonces Esto sería Aquí El otro Será Por acá Por acá Supongo Si Y este Por acá No Ya Entonces Se supone Ya Entonces Debe ser El El otro De la izquierda Ahí Donde estaba El primero Que active Si Excelente Y Perfecto Con esto Nos vamos Hacia El Pasado Muy bien Muy bien Perfecto Perfectísimo Depósito de arena Vale 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 Muchas Gracias Muchas Gracias Que Pucha Que hace falta En especial Con la persecución De la alda Haca Hace Muchísima Falta Se les agradece De corazón Bien Excelente Excelente Ya Miren Ahí está El asunto Estamos Super cerca Así que Significa que Estamos bien Pero Desgraciadamente El tiempo A premio Así que Lo iríamos Dejando Por acá Así que Muchas gracias De nuevo Por ver este video Si les gustó Por favor Ya saben Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Y Ya saben Si quieren Que juegue El Tomb Raider 2013 O el Mortal Kombat Shaolin Monks Díganme en los comentarios Para así saber Cuáles interesa más Así que Muchas gracias Por ver este video Se despide El servidor Alan Dave Thompson Cooper Y nos estaremos viendo En el próximo capítulo